Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, y bueno el día de hoy toca jugar un cazadores y rebeldes ya que he dejado que todos los puntos se pudieran conseguir de golpe y hoy pienso hacer bien el evento, vaya que coincidencia nos volvemos a encontrar, oh tu eres el tipo de cazadores y rebeldes, así es soy Gygax, pero me alegro de que cazadores y rebeldes sea más conocido que yo, así que eres tu, claro lo recuerdo, tu expresión me dice que sigues sin acordarte de nada, de todos modos mira esto, seguro que recuerdas cazadores y rebeldes, la última vez me ayudaste a probar el juego y me diste algunos consejos, para mejorar lo cierto, bueno tuve en cuenta la mayoría de tus ideas, ya que eran bastante buenas, basándome en las reglas y modos de juegos que había, lleve a cabo ciertas optimizaciones, bueno de hecho varias, ajá no has agregado algo raro verdad, no te preocupes estoy convencido de que te encantará el nuevo modo, te explicaré como se juega en un santiamén, En esta nueva edición de cazadores y rebeldes, es la primera vez que incorporo unas cosas llamadas señalizadores, basta con que los rebeldes activen 4 para derrotar al cazador y ganar la partida, por su parte el cazador seguirá haciendo lo mismo, atrapar a todos los rebeldes hasta ganar, sin embargo en esta edición de cazadores y rebeldes, Si el rebelde es atrapado, no será directamente eliminado, sino que entrará en un área de vigilancia, después de un tiempo, o si otros rebeldes lo ayudan, la persona que fue atrapada podría escapar y seguir compitiendo contra el cazador, Ahora bien, si el cazador vuelve a atrapar a un rebelde del que ya había atrapado, ese rebelde ya no podrá seguir jugando, vaya si son bastantes reglas nuevas, muy date by date like, pero no te preocupes, Ah bueno, lo que si debo ver es que bono va a tener el cazador, porque los rebeldes están teniendo muchas cosas para poder ganar ahora, El cazador no solo tiene una gran velocidad de movimiento y consume mucho menos aguante, sino que también puede usar una poderosa técnica secreta con la que revela la ubicación de los rebeldes, Por su parte los rebeldes pueden usar técnicas secretas para camuflajarse, la primera vez que el cazador captura a un rebelde, este último quedará encerrado en un área de vigilancia durante cierto tiempo, Los demás rebeldes pueden acercarse a esa área para rescatar a quien esté encerrado, si ese rebelde vuelve a ser atrapado será eliminado, En cada zona disputada habrá 6 señalizadores, al estar cerca del área de reparación de uno de ellos, los rebeldes no se podrán camuflar o ocultarse, Y tendrán que reparar los señalizadores del campo mientras se esconden del cazador, este por su parte deberá o bien evitar que los rebeldes reparen los señalizadores o eliminarlos, Mientras los rebeldes reparan un señalizador, este entrará en estado de señal de alta frecuencia en ciertos momentos fijos y emitirá una luz visible para todo el mundo, La cual mostrará, se mostrará, varios rebeldes pueden reparar un mismo señalizador, Los rebeldes ganarán la partida cuando hayan reparado 4 señalizadores o si no les da tiempo de repararlos antes de que acabe la partida, ganará el cazador, Este también ganará si todo el re... Ok, ya decía yo que el... ¿Cómo se llama? El cazador necesitaba un buffo, y ese buffo básicamente es obligar a los rebeldes a reparar estas cosas, Participa para ganar monedas, bueno echemos una partida, de acuerdo, ven aquí, ok me tocó ser rebelde, a ver vamos a cambiar, Siempre que soy rebelde me gusta ser de los chiquitos, siento que es más fácil esconderte con ellos, a ver vamos a usar... Ah, no, 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 vamos a ver dónde está, voy a usar a Klee, preparado, oh que interesante, Rayos creo que la cagué, creo que debía haber puesto, bueno es que yo también tengo Eater, Ok, repara los señalizadores sin ser capturados, completa el desafío, Ah, pero, ¿a poco ya aparecemos así de golpe? No, ¿hay un cazador? No, 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 no Esa es la partida de putazo Ok, tengo que tomarlo en cuenta para la siguiente ¿Este es amigo o enemigo? Ay, güey ¿Yo mismo me puedo salir? Pero necesito reparar, ¿no? ¿Dónde estará el cazador? No puedo verlo en el mapa Recordaba que podías verlo en el mapa Por favor, dime que puedo completar esto antes de que me atrape A huevo que ahí viene No, no, no El cazador está muy cerca de donde yo estoy Una gracia Al cazador le valí Creo que reparó mi compa la otra cosa Recibió la marca de vista de conjunto Pero no fue capturado Recibió la marca, pero no fue capturado Bueno, creo que todos ganamos esta vez Ok, está interesante Pues sí son muchas cosas que tiene que hacer el cazador Porque más que nada Es esperarte Yo creo que la estrategia es ver dónde están reparando E ir en chinga a atraparlos ahí Porque lo demás está un poco más difícil Porque como ven A mí me atrapó al principio Pero tú te puedes salir Yo pensé que alguien tenía que ir a liberarte Pero por lo que entendí Yo me salí solito Tenemos de nuevo los poderes de camuflajearnos Y hacernos invisible Pero me choca que no recuerdo Cómo puedo quitarme el disfraz Aerith ha entrado al mundo Soy rebelde Otra vez soy rebelde Sí soy rebelde Vamos a ver Qué me pongo Qué me pongo Ahora toca a Dionita Ay, sí podía cambiar aquí las cosas Me lleva Bueno, a la que sigue Pero bueno Ahora que sé cómo está este pedo Es en chinga Hacer lo de reparar una cosa No mames, el cazador está aquí Yo Ah, el cazador está aquí Espero que no me haya visto Voy a reparar este Supongo que el progreso sigue Aumentando No, ya me capturaron a uno Oh, ya entendí Lo de las de esas Ok Se está acercando peligrosamente a mí Mierda ¿Sigue con los otros poderes? Está arriba de mí Ok, ya se larga Eso Vete, 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 vete Ahí está Ya se fue bastante Vamos a seguir reparando A ver si el mapa se ve Uy Una gracia me va a caer Nice ¿Qué tanto tiempo puedo seguir igual de rápido? Bueno, no importa Ya se fue Uy Eso estuvo cerca Menos mal que me cayó la gracia Tuve mucha suerte Perfecto Ya tenemos tres reparados ¿Dónde está el otro? Está acá atrás Tengo un minuto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Además que tengo la invisibilidad Si ahorita viene Ay, güey Ah Creo que alguien más reparó la otra Ah Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ok, vamos a ver Invisibilidad Oh, la otra Coloco una baliza invisibiladora Al permanecer junto a ella Los rebeldes serán invisibles Y no puedan ser descubiertos Por los cazadores Ah Ok, me gusta más la invisibilidad Para escapar Pero esta de colocar una baliza invisibilizadora Podría Podrías ponerla Para ayudar a los demás Ok, eso está interesante Camuflaje Solo puedes tener esto Y velocidad exterior Ah, bueno, rápido cambio Ah, ya gané con Ah, me toca ganar con Aida Venga, voy a ganar con todas las lolis Es que si pensando bien La de invisibilidad Está bien Por el hecho de que Tú puedes poner la halladura Ayudar a tus compañeros Pero si de por sí esta cosa Tiene una alarma Va a ser bastante molesto Ok, ya aquí están sonando todas Vamos a ver por cuál viene el cazador De momento el cazador no se mueve Está Cuidando una Pero por eso hay varias Ok, ya se empezó a mover Pero pues ya también reparé una No manches Recapó Literalmente Cada rebelde Se rifó Me lleva Tengo que intentar que se aleje de mí Cada rebelde Consiguió reparar una de estas chingaderas Super en tiempo record Eso significa Que ya nada más queda una Y ganamos Y creo que ya la está reparando mi compa ¿O no? ¿No hay nadie aquí? ¿Dónde está? No, no, no Todavía no viene Fue a la otra Fue a la otra Ok, falsa alarma Falsa alarma Me espanté Vientos, vientos Otro rebelde ya está Reparando otra torre Si va y lo captura Yo creo que tengo suficiente tiempo para Para yo guardarla Repara los señaleros sin ser capturado Ahí está Estamos a nada de ganar GG Alcanzó 200 puntos de reparación La neta me rifé 1004 puntos Ah, no es nada más Nada más Yo creo que por descarte O por probabilidad Ya me debería tocar ser el cazador Uy, soy cazador Ok, siendo cazador Si necesito alguien alto Alguien rápido Se viene Arlequino Oh, miren Alguien habló Creo que es la primera Así que alguien lo hace Arlequino Si están ordenados por salida Ah, quiero enviar algo Equipo actual Vamos a ver Acá, confiado Confiado Acá, cantando la victoria A ver, ¿qué me conviene? Hora de reacciona Si en ella rebeldes Obtienes una pista Muestra la dirección De todos los rebeldes Colócanos en una baliza Trapas sombras Cuando un rebelde Estas se activara El cazador obtendrá una vista El rebelde que no podrá Conlocarse No está tan chido Vista de conjunto Ah, confinamiento Confinamiento es la más chida O bueno, cuando yo jugaba Era la más chida Venga Ok Una forma para ganar Súper fácil Es que cada pinche ¿Cómo se llama? Cada pinche rebelde Vaya a una baliza De este pedo Híjole, está difícil Ya se fueron a la otra Lo más seguro Es que Se vayan a ir A la que sigue Pero ¿alguien sabe Dónde se Dónde se van Los cabrones? ¿Tan rápido? Ok Deben irse A las que están A nada de terminar Ok Le he capturado Me lleva Tenía que ser El lugar Difícil para Para trepar Maldita sea Ni pedo Ni pedo Ah, güey Ya lo vi Ah, no se fue Ahí está Atropado Pero ya casi Quedan dos No sé cuántas veces Los atrope Tengo que esperar Mi habilidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quedan dos Quedan dos Si puedo ganar Debe estar por aquí todavía Tengo que cuidar esta No hay ninguna Que esté Emitiendo una alarma Todavía, ¿no? No, quince segundos Debo costear Esta ¿Gano yo? ¿O ganan ellos? ¡Gané! ¡Uy! Ok Menos mal que atrapé Estos güeyes ¡Ay! Es bastante complicado El mapa Para el cazador Porque hay muchas cosas Que te estorban Pero miren Llevo cuatro al hilo Y ya gané como cazador La neta Si me refé Capturé muy rápido A los primeros Y los capturé rápido De nuevo Es que es eso Si pierden muy rápido Al principio O sea, si todos se van a una Es fácil que los ahuyentes Y una vez que Escuches este Uno cerca Lo empieces a campear Yo creo que Al principio Es donde más ventaja Tienen los rebeldes Pero por ejemplo Si dejas que dos Queden sueltos Es cuestión de Campearlos un poco Yo creo que La forma más fácil De ganar este juego Si eres rebelde Es que al empezar la partida Cada rebelde Se vaya uno diferente Y aunque El cazador termine Atrapando a uno Es muy probable Que los otros dos Llegan al 100% De sus señalizadores Entonces cuando Vuelvan a reaparecer Si no les está Campeando Si no les está Campeando el cazador Entonces la tienes Más fácil Porque ya nomás Estar campeando Donde está reparando Una Y ahí campeársela Y cuando quede poco tiempo Ahí lo que Lo que intenté hacer yo Fue campearle La última que le quedaba Y de hecho Si logró Este ¿Cómo se llama? Repararme una Pero la otra Si ya no la alcanzó A reparar Estuvo bueno Siento que Ser cazador Genera más presión Porque depende De que te sepas Mover muy bien Por el mapa En el que estás Porque si te atoras Es suficiente Para que el rebelde Se te escape Y si Yo siento que aquí Empieza esta madre Cada quien Que se vaya uno diferente Yo me voy a este Que otro cazador Se vaya al otro Por ejemplo Aquí veo en el mapa El cazador Ya no vino por mi Va a ir por el compa Que está reparando El otro De hecho Ahí yo veo Como está Otro rebelde Reparando la de allá Y como el cazador Si o si tiene que perder Tiempo con el que Está reparando Una de las cosas Le da tiempo A justamente Lo que acabo de hacer Yo y el otro De reparar una De a gratis Entonces ya llevamos Bueno yo ya llevo una Uy Aquí ya estamos juntos Los dos Pero esto Al menos esto Aumenta rápido Miren ahí vienen Y aprovechamos Para escapar Uy uy Aquí yo me escondo Intento avanzar Esta Lo bueno es que Que soy chiquita Híjole Ahí va uno de mis compas ¿Dónde está el cazador? El cazador está justo Con ella Necesito esperar A que se vaya Al otro Ah ya se fue al otro Uy ya le están Haciendo mucho ruido Perfecto para mí Vamos muévete Más rápido Ahí está Ahí está Si le alcanzo De reparar Y ya llevaríamos Dos Una más Perfecto Ahora me muevo Híjole Es muy arriesgado Irme a esta de al lado Porque acaba de sonar La alarma Pero por lo visto El cazador no ha venido Uy ya salió una gracia Ay pero es de la que queda En el techo La neta no conviene Irse por ella Uy aparte la agarró Uno de mis De los rebeldes Ya la armé Uy reparo este Que le queda poco Listo Tres de cuatro Ya nomás queda una Uy y ya también está nada Me rifé Hice las cuatro Nunca te lo enviaron A la hora de vigilancia Y ganó Me rifé Me rifé Pobre Blackie Pobre Blackie Venga echémonos otra Ah otra vez soy rebelde A ver con quien le hizo La última Vamos aquí en orden Ah no 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 Loli 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 Ya la hice con Klee Creo que lo repetí dos veces Toca yao yao Hizo equipo listo Ah creo que este mapa No me ha tocado Estas ruinas o si Creo que no Pero vamos Ya sabemos como se juega esto Cada Cada rebelde Si se puede Ir a uno de los que están lejos Ok El rebelde El cazador se fue para allá Uy no Ya me Ya me capturaron Compa Ok Me escapo Ya hizo ruido Uno de los rebeldes Seguramente el cazador Tenga que irse para allá Ahora Ahora hice ruido yo Mierda Ya está cambiando la zona Espero que no me haya visto No me vio A seguir reparando esta Uy si se fue bastante lejos A este punto A este punto yo creo que ya Incluso la que capturó Al principio Debería haberse Escapado Y me dejó reparar Full esta Perfecto Marina Capturó Uy no Creo que lo capturó Por segunda vez Ya fue Compa A la mierda Está muy cerca Vamos para acá Vamos para acá Ah este ya la tenía a la mitad Perfecto También Ocupo reparar Este Esta mina Uy No me lo traigas aquí Listo Una menos Uy Donde viene Ya apareció una gracia Pero está muy cerca de mi Ay wey Creo que era ese Ok Que vaya por la gracia No hay pedo Uy El cazador lo obtuvo ¿Cuál tendrá? Ah esta Solo me falta uno No Me han atrapado Pero se va Y estoy cerca A la que necesito Transformar ¿No? ¿Dónde se fue? Híjole Ya vino por mi de nuevo Eso, eso Vete lo más lejos que puedas Ya te la dejé cerca Ya está nada Ya está nada Ya está nada Tú puedes Le faltaba poco Si el cazador Nos campea esta Que es la que ya casi está Perdemos ¿Dónde estoy? No 15 segundos Vamos a perder Solo tenía que irse a donde Ahí está Vamos Júgatela 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 Ay si lo vio Ni pedo Casi la hago Casi la hago Esta vez Esta vez el cazador jugó bien Aparte que creo que este mapa Le conviene al cazador Porque no hay tanto estorbo Es más fácil correr Eso es lo que noté Es más fácil correr en este mapa No estorba tantas Tantas las cosas Ni hay mucho que escalar Este mapa era fácil Para el cazador Aunque bueno También puedo decir Que ya había ganado muchas Ya tocaba Ya tocaba perder alguna Vamos a ver Sayu Ah no Con Sayu ya la armé Con Sayu ya la hice Espérense La última que fue O sea Yao Yao Ah vamos a usar a Dory Y el cazador es Cat Ah ya no vi que mapa era este Ok de nuevo Vámonos a Uno De acá Y empezamos a reparar Creo que es el mismo mapa Así que otra vez el cazador La tiene fácil para Encontrarme Acabo de dar la primera Al campanado Y ahí viene Ay wey Pero estoy yendo por otro lado Mejor mago invisible Ay wey Ay mierda Ay mierda Lo tengo arriba de mi Me encontró ¿Por qué no se mueve? ¿Dónde está? No Ya me capturó a otra Odio que no me pueda quitar yo el El ¿Cómo se llama? La metamorfosis La transformación Híjole Ahora si empezamos mal Viene tras de mi Mierda Sí Este mapa es muy bueno Para el cazador No pude irme lo suficientemente lejos No Ya me capturó Dos veces a Dani Ya capturó al otro No No repararon ninguna Por lo menos me voy reparando una Venga su madre No Llegó por el otro lado Maldita mapa Maldito mapa Confía en ti Era el otro lado Era correr al otro lado Ya me había hecho invisible No Nada Se reforó Así Mis compañeros no ayudaron No ayudaron mucho Y eso que yo intenté salvar a uno Y bueno Por lo menos Ya tengo todas las recompensas Vamos a canjearlas Bastantes protogemas Un buen de dinero Que me hace falta Ya que quiero subir Un chingo de artefactos A lo bruto Y necesito moras Oh miren No sabía que había Recomendos adicionales Consigue la gracia en una partida Captura a un rebelde en una partida Como cazador Repara por completo El primer señalizador Y obtienes 150 puntos de reparación No pues De hecho hasta me rifé más Tuvo unas muy buenas partidas Esta vez tuvimos 4 mapas Como les digo El de evasiva en las ruinas Se me hace el más fácil Para el cazador Un poco también La de la contienda uniada El enfrentamiento del viñedo Se me hace difícil Porque estas cosas Te quitan mucha visión Te estorban mucho Siendo cazador Es difícil acá Un poco en rito también Porque te puedes ocultar Entre las casas Subir, bajar Pero eso hace que Al mismo tiempo Pues también esté equilibrado Ah miren Cambiar zonas Yo puedo decidir Siempre jugar en una Ah no sabía eso Ay está bueno Le quita un poco el chiste Al azar Pero está bien El juego realmente está chido Es para jugar En un rato con compas También puedes jugar Así solito con randoms Pero lo chido O bueno lo chido Sería poder tener Este juego a disposición Cuando quieras Porque cuando está Atado a un evento A veces si estás muy ocupado Y como yo Terminas haciendo el evento Ya Cuando apenas Y le quedan Tres días para acabar Y pues no No tiene tanto Para disfrutarlo Pero bueno Por lo menos Hagan las recompensas Que eso importa bastante Así que gracias Por llegar hasta aquí Comenten a ustedes Que les gusta más Ser rebelde O ser cazador Espero verlos pronto Y recuerden Explorar, comprender, construir Y conectar